... para algún que otro lugar más. Entonces, los grandes países, caso Italia y todo lo demás, que viven del cuero, mandan a curtir sus cueros acá, por ejemplo, o a Brasil. Total no importa, los arroyitos, los pibes se bañan ahí. Si después le queda una piernita menos, bueno, ya es un problema. Sí, se vende una proteína ahí. Claro, debemos estar en el negocio de Italia. Hay que hacer el plástico. Claro, completamente. De paso contamina a otro y así sucesivamente y vamos llegando. Esa es la cadena de destrucción. No, 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 eso es libre mercado. Enseñaba la idea de esa cadena biológica, que el pescadito se comía este y el pajarito se comía el pescadito. Tal cual. Bueno, ahora no es la cadena de la destrucción. No, exacto. La podemos poner en un manual. 12 y 29, metemos un tema más. Hoy, Heavy Rock and Pop, o Zona de Riesgo. Usted va a evaluarlo, ¿qué quiere que le diga? Sí, sí, no, no. No están los artistas, pero estamos nosotros y está Hermética. Ellos sí son los artistas. ¿Por qué? Porque suben a un escenario y hacen algo que nosotros no podemos hacer. Va, usted sí, yo no. ¿Qué? Yo hago una gana cagada ahí arriba, espectacular. Claro, esto no, esto por lo menos toca. Vamos, mono, dale, vamos a darle, Marta. Anteriores que pasaron acá en Buenos Aires, porque me imagino que, al margen del gusto musical, ¿eh? Dejemos, Guns N' Roses y de lado. No, seguro. Había toda una historieta atrás, ¿no? Sí. Por medio que también nos tocaba. Sí, yo pienso que más nos tocó a nosotros cuando, nosotros no estuvimos en Buenos Aires esos dos días. Estuvimos en Mar del Plata y en Ayacucho. Y cuando volvíamos te escuchábamos a vos que estabas, bueno, cuando recién podíamos agarrar, enganchar por Branson, tipo Branson, veníamos por ahí, renegando con los motores y que se fundía, no se fundía y te escuchábamos. Y bueno, al escucharte a vos que te junamos y, o sea, nos llegaba la historia grosa que había habido con respecto de la prensa tirando bosta, digamos, hacia un evento musical que no es peor que tener una curtiembre o peor que tener una fábrica de pintura o de veneno, ¿no? En plena ciudad o una usina atómica a 20, 30 kilómetros de la ciudad o tener el ciclón B del puerto con tanques que se están pudriendo que puede llegar a contaminar todo. Y bueno, es lo mismo que sucede con el pibe que sale con la camperita y el pantalón roto, tal vez, o con el pelo larguito o con un arito. Claro. Pero el previo también lo vivieron, ¿no? Porque el previo, te hablo de esas semanas en donde ya se venía la carga, la prensa real. Sí, la manera de vivirlo fue que, por ejemplo, te llamaba gente a tu casa diciéndote queremos tu opinión para tal revista o queremos tu opinión para tal radio. ¿Qué opinás vos de esta gente? Y de última, nosotros nos abstuvimos de nuestra respuesta porque es al pedo dividirse, o sea, es un espectáculo musical, no cabe dividirse. Igual el otro día me llamaron para, del CIDE Clarín, querían mi opinión sobre Cerú Girán que se unía. Y le digo, a mal puerto fuiste por leña, no mal, porque vos FM100 y Rocampó pagan a Cerú Girán y vos me estás llamando a mí, te voy a tirar un sorete grande como una casa. Si es mi historia es otra, pregúntame que yo, algo más afín, me abstengo, o sea, de responder. Porque de última, lucran con tu afirmación o negación a esa cosa y tenés un montón de gente que está a favor de la negación diciéndote, este dijo que sí, y tenés un montón de gente a favor del positivismo y si vos dijiste que no, te dicen, este dijo que no. No, gratis, ¿sí? Para que un tipo pueda cubrir una nota por 30 pesitos o 40 pesitos. Entonces es mejor abstenerse. Ahora, la manera de vivirlo lo vivimos así, este, como, siendo loco, ¿cómo puede ser que haya gente tan zapata, tan imbécil, no? Tan ignorante. Tan ignorante, o sea, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y yo pienso que a lo que más apunta a la comunicación de la gente que funciona como uno es eliminar esos focos ignorantes, ¿no? Que existen. Yo me acuerdo cuando Kiss iba a venir acá, que salió Marvis Landricina y no sé quién más con un ejército de Malvinas, no sé qué, diciendo que si venían los kilos iban a cagar tiros. Los pollitos. Yo me acuerdo que en Rosario, loco, a Queen le gritaban, mandarina, mandarina, que devuelvan la Malvinas. O sea, acá ha pasado cosas, puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, el eterno asunto de mezclarle en la cabeza a los pibes, ¿no? O a la gente, toda una historia que no tiene nada que ver con una conocida. Pero eso tiene un castigo, pienso yo, ¿no? En la conciencia de cada individuo, porque ya hasta las escrituras de cualquier religión, de cualquier ciencia positivista dice, el que le joda la cabeza a un pibe, ese se ganó el infierno de frente mar. Pero el infierno, no el infierno de ir al diablo, no, no, el infierno de estar pensando la puta madre, yo dije que esto iba a pasar esto. Hágame caso. No deje a sus hijos ir a ver, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que los mismos periodistas que hoy están como ejemplo de vida, ¿no? Ciudadana y civilizada, y que siguen lucrando con los problemas de la nación, ya en los milicos, ya en esto, ya en aquel. Me acuerdo cuando yo era pibe, que salían, agarraban a cuatro, cinco pescaditos, cartones, y lo ponían ahí, decían, ¿sus hijos se escuchan aquí? ¿Esos que pisan pollitos? Esos que pisan pollitos, que eso fue un choclo, que es solamente acá. Claro, que pisaban las escupidas, pero acá todos se entienden mal. Esos son los mismos, que después ahora dicen, ¿sus hijos se escuchan Guns N' Roses? Entonces, son violentos, lucran con la gilada, o sea, para mí yo lo veo así. Sí, sí, yo creo que, al margen de lo que puede dividir el hecho del arte y lo musical, ¿no? Que podés estar de acuerdo o no, te puede gustar o no. No, no, la dimisión de juventudes diciendo, a mí, el día que tocábamos en cemento, este último cemento que habíamos hecho, vinieron unos pibes y me dejaron unos papelitos que decía, no somos indios, nos esperamos fuera. Los indios le decimos que no a Guns N' Roses. O sea, ¿quién es la mente que, no sé? Y aparte te mandan a vos al frente como diciendo, loco, vos tenés que repartir todos estos papelitos. Pará la moto, hermano, ¿dónde vamos? Sí, sí, era el asunto de dividir. O sea, o sos de Guns N' Roses o no sos de Guns N' Roses. O sos extranjerizante o es acá, ¿no? Y yo veo que el asunto extranjerizante o de acá no pasa para otras cosas. Bueno, entonces Ariel Ramírez no podría tocar el piano porque el piano no fue fabricado por la cultura nacional. Casualmente. Y los santiagueños. Y la guitarra criolla, la ralde, qué sé yo. Sí, sí, mezclamos tantas cosas. Yo pienso que la cultura es una cosa que marca la evolución del globo, ¿no? De un sector. Por supuesto que los sectores van poniendo sus raíces, ¿no? Musicalmente. Fue instalar otra vez el miedo. Por suerte los pibes no se hicieron eco en una gran mayoría, ¿no? Y otra vez hubo instalar el hecho de, bueno, vamos a tratar, este es un buen momento para dividirlos, ¿no? O sea, había amenazas. O sea, a mí me paraba gente en la calle y me decía, vos que tenés la radio, decilo porque lo vamos a ir a matar a los que van a ir a ver a Guns N' Roses. Y mismos pibes, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho. ¿Casa de bomba acá hubo? Acá hubo una casa de bomba, pero... ¿De bombita de olor? No, no, no. No, capaz que ahora nos ponen y nos reventamos todo. ¿Qué va a ser, loco? Ese tipo de cosas, es parte de la historia. Lo que uno puede tener siendo independiente, ahora sí, ya sí pasa. Además que por agarrar, agarrarse un billetito de un pojil, eso para mí es ciencia, es un problema. Sí, sí, totalmente. Es que hay que ver si tenemos ciencia. Vamos a la tanda, dale. Bueno, el sábado, ¿no? Sí, digo bien, el sábado. ¿Hay que aclarar algo a la gente del sábado? Lo principal que hay que aclarar, pienso yo, para la gente que le interesa hermética, sí, yo, ustedes ríanse, pero yo me engancho y quiero tratar de explicar cosas, ¿no? Para los que se sientan ha llegado a la historia. ¿Cómo es la relación de hermética con el sello discográfico? El sello discográfico, al estar en un sello discográfico, el artista tiene un trabajo más. Que es ir a tratar de agarraparle algo al que se lleva la plata del disco, del trabajo, de grabación, de todo, que es un 100%, mientras a vos te dan 0.25 centavos por cada disco, teniendo 6 puntos. Entonces, el único recurso que hay para poder seguir adelante, es sacarle a la empresa material de difusión, para distribuir en las radios, donde uno va a tocar, teléfonos de contactos de distribuidoras que tengan por esos lados, afiches, volantes, que pagarían ellos. Es una lucha también, es un tira y afloje constante que todas las semanas antes de un show tenés que ir. Esta gente también te puede decir, bueno, anda diciendo que vamos a grabar en vivo y que vamos a filmar, y vos sos medio veleta de ellos, vos decís, bueno, loco, vamos a grabar, vamos... Bueno, y vas y decís en un concierto, vengan que vamos a filmar, vamos a grabar, y llegás el lunes y te dicen, no, no vamos a grabar ni a filmar porque tuvimos que abonar... Y de última, tenés que... sos un sorete de otro, te dan cuenta, sos un forro, hay parte de eso. Y bueno, se viene demorando lo de la grabación en vivo, que contaría también con algunos temas que no están editados, por Hermética, ¿no? ¿Nuevos? No, 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 ni nada nuevo. Lo nuevo se haría en junio, por ejemplo. Lo pensado era en marzo editar ese material en vivo, bueno, pero los poderosos dicen que prefieren hacerlo en un lugar más grande, aunque tampoco se calientan por este, que es el último concierto, hacerlo en un lugar más grande, ¿no? Porque toman mucho en cuenta los negociados empresarios. Es igual que esos empresarios de los que hablábamos que daban manija a la prensa para tirar abajo nada más que el trabajo de una empresa, por impotencia o por no haber podido ganar el negocio, por no estar en ese rubro, pero todos dicen, ah, vamos a tirarle bosta. Entonces, bueno, no vamos a grabar nada, ni vamos a filmar nada, y bueno... Cuando hablas de grabar cosas que no están editadas ni nada, por ejemplo, o temas de otros, por ejemplo, como si se calla el cantor, o temas de creaciones anteriores mías, o... Ajá. O sea, ¿tienen muchos temas nuevos? Sí, tenemos el disco listo, faltan las letras, faltan algunas bases donde van los solos de Antonio, que eso lo decide él. Me acuerdo de la... Algunos arreglos de la batería que, con el constante tocar, se van perfeccionando por parte de Strunz, y algunas modulaciones que también Claudio va poniendo de su onda. Me acuerdo que la última vez que habían estado acá, habían dicho que no, lo vamos a hacer tranquilo, bien, vamos a terminar todo bárbaro, sin problema. Es eso, están ahí, ¿no? Sí, estemos tranquilos, para que trates de sonar mejor. Yo pienso que Ácido Argentino no es digno el sonido que tiene, o sea, ya a esta altura no podemos estar grabando con gente que nunca escuchó heavy, ¿no? No, gente que... o que no le gusta el heavy, o que nunca lo escuchó. Que capaz que en el estudio grabando con voz, se da cuenta de que el heavy era otra cosa a lo que él tenía en la cabeza. Y de última, ir a educar a una persona para tener un trabajo de mierda, no me parece que sea positivo, ¿no? A pesar de que uno no es el que pone el dinero. Pero uno pone la obra, y si la obra está bien grabada, pienso que... Te la dejo picando para después el tema, después la tanda. El tema es este, ¿no? ¿No llega un punto, Ricardo, en el caso de todo esto, donde uno a veces se pregunta, ¿por qué hay que dar tantas explicaciones de todo? Y hay que dar explicaciones porque es la comunicación, es tratar de aclarar las cosas, es tratar de no ganarse enemigos también, que es lo más fácil. Lo más fácil es tener enemigos. Y bueno, esas explicaciones... A mí me engancho yo a veces en dar explicaciones porque... Es como decírselo a todos y que después no de a uno te vengan a preguntar cómo es. O que alguien de los que les interesa tu obra esté dudando de cómo es tu relación con el otro. Pero yo me refería al hecho de que muchas veces uno tiene que... La dejamos para después el tema. Uno a veces ve y dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar tantas explicaciones si yo no sé si pido tantas? Si busco tantas en la gente. Yo doy esto, armo mi banda, entrego lo que puedo escribir y lo que podemos dar musicalmente y de pronto me encuentro con toda una maratón de cosas atrás mío. Más cuando de repente tenés un mensaje que es claro y directo. Poner en el caso tuyo, en el caso de ustedes en particular. Y supongo que las explicaciones al día te vienen pidiendo, ¿qué quisiste decir con tal cosa? Porque qué sé yo, todo el tiempo. O tal actitud, o tal otra. Ahora vamos a la verdad. O porque estás aquí, o porque estás allá, o porque fuiste allá, o porque no viniste acá, o porque cuánto vale la entrada, o porque vos sabés que no tenemos plata, o porque aquello, y después vos venís caminando, porque venís caminando, y te encontrás con que esa misma gente que te dice esto, está en la esquina gastando en un kiosco, o aquello, o lo otro. ¿Lo hablamos? Vamos con el ¿Por qué hoy nací? Perfecto. ¿Te parece? ¿Hay entrada para ver a Javier Martínez? Sí, señor. ¿En el Teatro Arpegios? Así es. Que es el autor del tema este que nosotros hacemos. 17 de diciembre de 1992. ¿Está claro? Sí. Javier Martínez. En el Arpegios hay entradas para verlo. Mañana preguntando por los que estén abajo. Supongo que debe ser Vicente o alguno de ellos. Los que quieran ver a Javier Martínez están las entradas acá. Y ahora Hermética hace ¿Por qué hoy nací? Dale. Bueno, habíamos quedado con eso un poco, ¿no? De lo de las explicaciones y de toda esa demanda y toda esa historia, ¿no? Había quedado colgado antes de la tanda. ¿Por qué hay que dar tantas explicaciones, no? No, uno a veces se pone a pensar y dice, si, bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes como banda, están las letras, está la música, está... Yo pienso que toda una historia de vida atrás, ¿no? Lo que uno va marcando atrás de todo eso. Y hay veces que también nos viene acá, ¿no? El hecho de... Dar explicaciones. Sí. Bueno, por ejemplo, otro día viene un pibe de una FM. Estábamos por salir para Mar del Plata. O sea, vienen a hacerte una nota porque es gratis y porque sos medianamente conocido. O porque alguna prima, un tío, alguien le dijo, andásele a aquel que no te cobra nada, ¿viste? Una nota. Y que es un loco de mierda que se pone a hablar y ocupás, que yo, una hora, un espacio. Y vienen gente que no conoce ni tus temas, ni tu carrera, ni que a más de 30.000 personas le firmaste el documento de identidad. Porque lo siente, porque se hacen 150 kilómetros. Y viene un salame capitalino imbécil. Y lo primero que te pregunta, loco, tu relación con las drogas. Como si uno fuese un vendedor de drogas o un traficante. Uno es un músico. Y de pronto te mandan sopre, o sea, no sé, o te preguntan, ¿el blues te gusta? Mirá, no lo siento como una cosa particular. Y digo, eh, loco, eh, loco, nosotros somos muy blueseros, loco. Esa onda, Pablo, el rockero, a mí me parece asquerosa, la detesto. Pero la detesto desde cuando se escuchaba Semiramis, el tema ese de estos dichosos ancianos. Seminares. Seminares, Semiramis, para mí te da la misma voz. Bueno, Seminares, se han meado. Y se escuchaba eso, ¿no? Y de pronto yo era un rockero que me iba desde, un rockero de 14 años, vapuleado por el barrio, y que me iba de retiro a Santelmo y volvía. Y capaz que en todo ese transcurso, todos los fines de semana haciendo lo mismo, nada más que tratar de comunicarse con alguien que sea, que intente ser como uno. Capaz que me iba a pasar uno con pelo largo y pantalones ajustados, y dice, mirá, eso yo. Le voy a decir a mi mamá que me haga unos pantalones así. Capaz que me iba y le decía a tu vieja vieja, alchicame los pantalones. ¿Qué hiciste? Lo cortaste, hijo de puta. O sea, todos problemitas, ¿no? Y de última, que te llamen y te pregunten, claro, que te pidan explicaciones de cosas que no cuajan con tu persona, porque no tienen información de qué cosas sos. Yo pienso que las explicaciones para los que no son, son válidas tal vez, ¿no? Como para informar o ordenarle la mente, pero ya cuando vienen tipos que leen tus letras y te dicen, vos qué quisiste decir con esto, y hermano, no te da cuenta que lo que quise decir es lo que está dicho ahí. Me contaba ayer un muchacho en Zadahí que fue el primer productor discográfico, o sea, porque hay dos productores, uno es el ejecutivo que es el que pone la plata, y el otro productor es el que vea que si vos necesitas, en vez de irte vos al almacén, va él a comprar, ¿viste? O qué sé yo, en el caso ese, cuando me acuerdo que grabamos el primero de B8, hay muñecas que era de Los Bárbaros, de uno italiano que eran del grupo Los Bárbaros. Sí, sí. Obaldo tenía un problema en una muela y este muchacho lo llevó a un dentista, o sea, era un muchacho, bueno, ese muchacho fue un gran creador. Las estrellas más grandes de la música melódica han hecho dinero con obras de él. Y se la pagaron nada más que por un vaso de vino. Y hoy pasan adelante suyos, llevando su atallé lleno de dinero, por esos temas como, bueno, no voy a nombrar, las más grandes, las mujeres más grandes de la música melódica, que grabaron temas de él y de pronto ni lo saludan. Por ese cargo de conciencia también. Este muchacho me decía que se había encontrado con Homero Espósito, no sé, cuando era piba y le dijo, ¿por qué pusiste tan blanca como el agua, como el agua blanca, viste? Y dice, ¿qué? ¿Queda mal? No. Y si queda mal, ¿para qué pasa una explicación? ¿Quedó bien? Sí, justo Homero Espósito también, ¿no? Otro de esos tipos... Homero Man, si no sé quién Monco era, pero viste, una gente que... Eso era de cuando la calle Corrientes estaba viva toda la noche, ¿no? Sí, de otra serie. Cosa que ya no acontece, ¿no? Cuando todavía no pertenecíamos al primer mundo, pero parecía. Sí, parecía. Al menos se comía mejor, decía un amigo. Bueno, este sábado, al margen ya aclaramos lo de no en vivo, no filmación ni nada. Este, otra vez, es un show despedida del año, es el último. Es un robito, un robito para que los productores que tienen el 25% de nuestra obra, sin hacer nada, puedan pagar sus, no sé, sus quehaceres domésticos, ¿sí? Porque cuando las cuentas se llega al final de las cuentas, la misma gente sale y te dice, ¿cómo ganaste guita hoy, eh? Y vos sos un sorete, un forro que hizo toda una movida, que la gente vino a ver la música que le gusta, y que de última sos el sorete que no tenés ni pa'l taxi. O sea, en realidad es así. Hay más bien que si 3.000 personas pagan la entrada, te queda una guita. Pero si empezás a sumar las llamadas telefónicas que hiciste, todos los gastos que implican en la vida, y bueno, estás ganando lo mismo que un tipo que está en Manliva. Pero claro, la diferencia es que vos haces lo que querés. Y si vos haces lo que querés, ¿pa' qué querés plata? Y si vos no tenés salud, o sea, vas al hospital, ¿usted tiene plata o no? Y bueno, ¿pa' qué quiere la salud si no tiene plata? Ahora, se me ocurre esto, y si te queda plata, ¿cuál es el problema? Porque yo no entiendo, ese es otro de los temas que también me ponen yo. Por ejemplo, otra cosa, otra cosa te voy a explicar. El otro día fuimos a tocar a Mar del Plata. En Mar del Plata, la primera, una de las últimas veces que fue, la vez anterior, una vez fuimos y el señor Marcelo Tomi hizo abrir la puerta, entraron 200 gratis. 400 de lo que habían adentro, de los 400. 200 dijeron, no, yo la próxima vez, hermano, no pago. Me quedo afuera, y entro como entraron estos 200. O estos son más vivos que yo. Ya en el próximo concierto eran 400 lo que tenías afuera. Ya en este último concierto estaban todas afuera, y tratando de vencer la valla como para cagarlo al que vendía la entrada, que de última, al que cagan es al que sube ahí arriba, a tocar la música que a ellos les gusta, porque el tipo va a la panadería y dice, ¿cuánto vale el kilo de pan? Un peso. ¿No me da 3 kilos por 5 pesos? No le deciden, me déme 3 kilos por 50 centavos. Van y pagan el pan. El patrón le da 3 palos por mes y no dice nada. Seguro que si le piden respuesta al patrón, se van contentos con la respuesta estudiada que tiene el patrón. Pero tratan de ahorrarse esos 10 pesos para ver lo que realmente le gusta. Y ese dinero se lo dan a un tipo que vende cerveza en el club, al cual nosotros le tenemos que pagar encima el alquiler. Y te sentís mal porque te brota la violencia, te brota la bronca. Sí, sí, completamente. Estamos todos locos. Sí, es el eterno asunto, ¿no? De por qué yo no tengo que pagar, porque soy igual que él y porque estoy identificado y no sé si... ¿A vos te voy a dar de comer? Claro, grito alguno. Sí, bueno, es un asunto. Bueno, Tano, contame un poco cómo viene la cosa de los temitas nuevos. Ah, sí, yo sé que es difícil explicar la mano. Buenas noches. ¿Está bien? Pero contame un poco cómo viene la mano. Uno que puede esperar cosas más rápidas dentro de la misma temática. ¿Cómo viene? No, es... No tiene nada que ver con lo otro. Es súper raro lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces... Hay temas pesados, pero... No todos son pesados, pero no todos tienen la norma del pesado, ¿sí? Ajá. Tratan de... Tratamos de... Bueno, todavía no hay letra, Claudio. No te puedo preguntar cómo viene la mano con la voz. No, no. No, no. Todavía no. Vos acompañás con la cabeza la banda. No, no, no. No, no. No, primero se hacen las melodías, la parte musical, y después sobre esa melodía se va haciendo la letra. Se hace la melodía y se entona esa melodía. Ajá. Que es más fácil... Tiene la letra, pero tiene una entonación. Es más fácil así que hacer primero la letra y después tratar de ubicar, al menos para nosotros. Ustedes la manejan así. Claro. Bueno, pero... O sea, que se gana el pan también, por lo menos con la melodía, y sigue entonando y en la sala ensayo y todo. No está la letra, pero dale para adelante. Así que... Lo de raro puede sonarle raro a la gente, ¿no? O sea, Ricardo trató de aclarar un poco la cosa diciendo, no, sigue siendo pesado y todo bárbaro, pero diferente. Pato, ¿y ahora qué pasa? Porque este va a ser el segundo disquito, ¿no? El tuyo. Bueno, ahora es... O sea, estoy mucho mejor porque en el primer disco que grabé con ellos fue todo muy rápido. Muy exigido. Muy exigido. Entré y en dos semanas tuve que ir a hacer una gira a Córdoba, a Santa Fe. Llegué de eso, en dos semanas tuve que sacar el disco, un quilombo de corte, entrada, salida, un despelote. Temas que me pasaron en el estudio, y bueno, qué sé yo, salió. Ahora no, ahora mucho más tranquilo y trabajando las cosas con ellos, viendo las cosas como tienen que ser, digamos. Ajá. Pero mucho mejor. Así que bueno, ¿y eso lo tienen pensado para junio? Sí, si no sale este trabajo en vivo, que ellos pensarán grabarlo en marzo y editarlo también en marzo, no sé cómo harán, o en mayo tal vez. Vamos a hacer, ya vamos a... Apenas terminemos eso, eso está en la calle y ya vamos a hacer el estudio. Pero esté cocinado de que el próximo Lomplay es en vivo, eso sí. Está seguro. Sí, sí, seguro está muerto, loco. Se llama Omega. Inca se llamaba. Seguro, viste, si no depende de uno, si yo tuviese el vento en el bolsillo y le digo, muchachos, vamos ahora, a la hora, a las dos de la mañana, vamos y golpeamos la puerta y decimos, ¿cuánto? Tomá, vamos a grabar. Mañana salgo y te digo, loco, esto lo hacemos. Claro, así de frente va. Si no, terminás siendo veleta de palabras de otro. Pero que a uno también le llegan, porque, qué sé yo, a vos te dicen, loco, mañana nos metemos en tal lugar y tenemos una expansión de todo el país para el programa. Y vos decís, bueno, qué bien. Salís y, qué sé yo, ves a tu vieja y le decís, vieja, ¿sabés que encontré uno? Y de último, ese era un loco como el sketch de los tres chiflados que terminaba dando ese bolsazo en la cabeza. No, te puedo aclarar, si querés vamos a comprar una bolsa ahora y nos damos los dos juntos. Porque a mí un día me dijeron, quedarte tranquilo, avisarle a la gente que mañana salís a las once. Y agarré y dije, bueno, un logro de todos los que escuchan y todo lo demás. Y al otro día a la tarde me dijeron, no va a las once. Avisarle a la gente que seguís yendo a las doce. Claro. Y bueno, entonces tuve que venir a decirle que estaba en el bidé sentado porque me habían culeado. No, comí un churrasco de sapo, hermano. Me quedaba otra. Así que, bueno, pasa un poco todo eso. Bueno, dejamos de lado lo de yo este fin de semana porque ya está. La gente sabe que va a haber hermética y es la hermética que ve siempre, ¿no? Lo que viene, lo que viene. Lo que viene que es el verano. Lo que viene. Y cuando uno habla del verano normalmente hay veces que hay reticencia, ¿no? Porque dicen, no, la gira de verano, porque esto... Claro, gira no, viste, humildemente gira no. ¿Qué hay? Nosotros hacemos salidas, giras no hacemos, ¿no? O sea, ahora tenemos un nuevo... El Summer Tour. Un nuevo, digamos, team manager. Una persona, dos personas tenemos que están con nosotros, son amigos de años. Uno es el Chancho, un rubio de barba que lo pueden ver en los conciertos. Generalmente lo hacemos cobrar la entrada, pobre, que es el laburo más triste, ¿no? Pero él lo hace de todo corazón. Y tenemos a Marcelo Caputo, que ahora organizó una gira por el sur desde el 13, del 13 de enero al 17. Los lugares a tocar son San Antonio Oeste, Trelew, Comodoro, Bahía Blanca y Olavarría. O sea, vamos 13, 14, 15, 16, 17. Tocamos todos esos días, volvemos y, bueno, ya estamos planeando una para que abarque el litoral, ¿sí? O sea, Gualeguay, Santa Fe, Paso de los Libres, Oberá, que es Misiones. Y, bueno, y después volver y seguir haciendo los circuitos de acá, tratar de ganar el mercado de San Miguel. Nosotros queremos tocar en San Miguel, pero parece que hay muchos problemas con las autoridades, ¿no? Que hay que pagar bastante dinero. ¡Epa! Yo la única vez que toqué en mi carrera en San Miguel fue con los violadores y... Yo te vi bañarte abajo, como vestido de cuero, abajo de la ducha. Sí, los violadores y Riff, V8, que fueron al Atlético San Miguel. Sí. El 2 de enero, el 8 de enero y el 9 de enero son... El 9 de enero vamos a tocar en la fraternidad del ferrocarril, ¿no? En Junín, en la ciudad de Junín. Ajá. Lo organizan unos muchachos de ahí de Junín. Y el 2 y el 8 está por verse si podemos llegar a San Miguel, ¿no? Si nos da el cuero como... Porque de General Paz para allá es hermética nada más, no es Trípoli. Trípoli conserva su patrimonio de un 25% en bruto, nada más que de las presentaciones en capital hasta el momento. Ajá. Ah, bueno, pero tienen una linda movida. Sí. Ya me lo de la gira me parece que es muy importante, ¿no? El hecho de realmente salir con un montón de fechas e ir tocando. Ustedes siempre fueron, o sea, estuvieron... Sí, salidores de gitanos, pienso que somos salidores. Ahora hablaste, te metiste en una que quería preguntarte. Metemos un tema más y después me van a contar la gitaneada de Paraguay. Sí. No, por mexicañada de Paraguay. Eso fue una mexicañada de Paraguay. Bueno, esperá, esperá, vamos a meter un tema más y después contámelo de Paraguay. Por la frontera, ¿qué pasó? Contá. Bueno, este concierto estaba arreglado desde hace más o menos seis meses, ¿no? Habían venido los pibes de acá, o sea, no vinieron los del conjunto. Te voy a explicar, la principal diferencia que existe de la Argentina a los demás países latinos es que en la Argentina los pobres podemos hacer heavy metal. Los pobres me refiero al que tiene que laburar para comprarse una guitarra. A ese es un pobre, ¿sí? Sí, sí, sí. Puede llegar a estar en un escenario y que la gente lo venga a ver y hacer esa música. En los demás países no es esa. El pobre está bailando con la tumbadora en pata, lo diario, y el rico es el que se puede llegar a parecer al pobre argentino que es el heavy. Entonces ya, bueno, yo había arreglado con los pobres, ya digamos, un monito que vino y me dijo, mirá, hay un conjunto. Digo, bueno, perfecto. Si no hay plata, no hay plata para nadie. La entrada, bueno, cuando llegamos allá, el principal problema que tuvimos es que nosotros somos muy reos, digamos, gente que no tenemos muchas posibilidades de conocer lo que es un avión. Por ejemplo, y nos dimos cuenta que con 200 dólares se podía ir cada uno en un avión y teníamos los 200 dólares y dijimos, vamos en avión. Qué bárbaro, qué lindo. Mirá el Paraná, qué chiquito. Bueno, llegamos. Todo bien, todo bien. Cuando vamos a los papeles, porque habíamos llevado al chancho a este muchacho, cuando vamos a los papeles le dicen, mirá, nosotros la entrada va a valer 3 dólares. Ellos calculaban que iban a ir 3.000 personas porque venía gente de Brasil, muchísima gente de Clorinda, pibes muy chicos de Clorinda que tienen revista, que tienen programa de radio. Pibes de Oberá, de Posada, de Paso de los Libres, heavy de todo lado, que les es mucho más cerca y más económico irse a esta Asunción que venir hasta Buenos Aires. Entonces, una vez que estábamos ahí, los KIA dijeron, bueno, a esto ya lo tenemos, esto tocan, son unos salames. Bueno, muchachos, nosotros de todos los gastos vamos a sacar nuestros gastos y le vamos a dar de lo que queda un 10%. Imaginate, una entrada de 3 pesos. Estamos hablando de 9.000 dólares, a 3 lucas por persona, a 3.000 personas son 9.000 dólares. Bueno, había que pagar, aparte del sonido, a mí me había dicho que era de auspicios. Acá no había nada firmado, porque Hermética no firma. Sí, sí, estaba el hecho de la palabra. A veces es perjudicial, a veces no, en este caso fue perjudicial. Estaba el hecho de la palabra y de la dignidad, ¿no? Bueno, nosotros cumplimos en llegar hasta ahí, bueno, cuando fuimos, bueno, de última ya dijeron, bueno, de lo que queda un 50%, bueno, pero incluíme mis gastos en la bolsa. Sí, 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 no para que lo vean. Bueno, no querían, claro. Bueno, decían que no porque ellos nos habían dado unos micros, unos pasajes en micro. Esos pasajes en micro se los dimos a un periodista de Madhouse, se los dimos a los plomos nuestros, que eran tres. Y bueno, también fue el hermano de este pibe que nos llevó allá, que son medio argentinos, medio paraguas. Bueno, la historia que dijimos, no, loco, nos pusimos firme y dijimos, no, no da, o sea, y bueno, lo hicimos así. Caridad con mi país. Claro, loco. Estamos. Y no para los grepos, no para los churretes, para los paqueteños. Y bueno, y ahí estaban los paraguas y que no porque vamos a hacerle por acá y por allá y bueno. Bueno, este, nos fuimos a un hotel que fue el peor, la peor lacra, pero fuimos, nos la bancamos nosotros, ahí sacamos la moneda que teníamos en los bolsillos y contamos ahora cuando vengan los plomos. La moneda de las zapatillas, de los tramosinas, ¿no? Vamos a darle este dinero para que se vuelvan porque sabíamos que a estos no le iban a dar los pasajes de vuelta. Nosotros teníamos pasajes de vuelta. Bueno, la historia que llegan los pibes, se enteran de que no se hace el concierto, ellos igual lo hicieron el concierto, fueron 300 personas y perdieron como 9 mil guaraníes, 9 millones de guaraníes, que no sé cuántas guitarras. Toda la gente que había ido al concierto de la Argentina y de otro, del Brasil, por ejemplo, y de otros lugares más alejados del Paraguay, era gente de otra clase social a la de la Argentina. ¿Qué sé yo? Lo notabas en la ropa, en el auto, qué sé yo, en la manera. Toda esa gente vino y se juntó en el hotel con nosotros, o sea, que estaba la policía haciendo un cordón porque pensaba que era una manifestación de travestis, porque ahí gente de pelo largo no hay. Eso te iba a preguntar. Ni pelo largo, ni campera negra, esos los trolos. Contá, contá eso. Pelo largo y campera negra los trolos. O sea, en Brasil ya en el 85 era así. Esa es la gran diferencia que tenemos en nuestra tierra. Aparte, otra gran diferencia que tenemos en los porteños, principalmente, es que podemos imitar el idioma de cualquier latinoamericano, inclusive de los españoles. Mientras que los españoles pueden estar 60 años conviviendo con nosotros y seguir hablando, oye, pues, coño, güey, yo vaya. Los paraguayos también, todo. Pero nosotros podemos hacernos al molde de todos. Es una especie de virtud que tenemos. Aunque, desgraciadamente, otra de las contras que tenemos, que si sos porteño no te quiere en ningún lado y sos forastero, hasta yendo a Córdoba. Hasta en Córdoba sos forastero, loco. La otra vez habíamos ido a tocar a San Francisco, para no ir a la ciudad, ¿no? Los más fervientes de la ciudad de Córdoba llegan hasta San Francisco, que son 200 kilómetros. Y la gente de los alrededores. Y viene gente y te dice, sí, porque nosotros somos cordobes, y sentimos orgullosos. Y si son unos giles igual que en todo el país, loco. Se les revientan los tanques en la fábrica de caramelo y están escupiendo sangre todo. Son los mismos giles que en todo el país. Son los mismos, tienen los mismos problemas que nosotros y todo ese asunto. Yo pienso que con un empresario porteño, hay una historia, pero con un rockero, loco, con un metálico, no cabe para decirle no, porque nosotros somos del centro de la ciudad, del centro del país. Estamos orgullosos. Bienvenido sea, está bárbaro, pero punto. Un beso en la frente. Papá, qué bueno que sos, agua mineral. Bueno, en Paraguay también había algo de eso, ¿no? Pero bueno, nosotros nos volvimos y dos de nuestros asistentes, los más fieles, los que encarnaron para ayudarnos a seguir adelante, se quedaron varados, loco, no le dieron los pasajes y se tuvieron que... Ahí estuvieron en Clorinda, estuvieron, pasaron la de Caín, ¿viste? Y llegaron el viernes a las 10 de la noche acá y me llamaron por teléfono y le dije, a las 12 salimos, no vamos a Mar del Plata. Fueron a casa, a las casas y dijeron, bueno, llegamos, está todo bien, nos vamos. Eso fue el Paraguay. Ahora que, bien, cabe la posibilidad de ir a Paraguay a hacer un concierto, pero claro, ya hay que ir, tiene que ir uno de nosotros, alquilar el lugar y hacerlo. Sí, es un manejo completamente diferente al que ustedes creían que podía venir por ese lado. Aparte, calculá que nos decían que una entrada está a 3 dólares. Sí. Un sonido acá, ¿cuánto puede salir? Sí, con toda la furia 600. Bueno, ayer nos decían que el sonido salía a 1.200 dólares y las luces 800 dólares. Y la entrada valía 3 dólares. Y la entrada valía 3 dólares y con 1.200 dólares... Todo es más barato ya que acá, la comida, todo. Y el sonido de las luces era lo más caro que acá, ¿cómo puede ser? Era como hacer el sonido para 9 cemento, hacer un sonido allá. Y las luces, serían las luces que tenía blaxada, pero vos las ibas a ver y eran las luces de cumpleaños igual que en todos lados. Claro. No trajiste una bombita de 70, ¿no? Ese tipo de cosas. Si yo te quería preguntar un poco lo de la calle y toda la mano, cómo lo habían vivido, porque me habían contado de que no hay gente de pelo largo que se lo mira muy mal a la gente de pelo largo, que se la provoca, por ejemplo. Ese tipo de cosas. No sé si a ustedes les habrá pasado. No, no, no. A ese nivel no. En ningún lado van a provocar a la pelea. O sea, qué sé yo, capaz que ibas por el mercadito ese inca que tienen y te decían que andan buscando a la señora y vos ya salías y encarabas y los chocos, no, perdone, maestro, váyase, porque no saben tampoco con qué personaje, de qué manera vibra ese personaje que anda tan loco, ¿no? Más siendo un hombre ya y no siendo un chico. Sí, sí, completamente. Imagino que sos un chico y caes ahí y te dan por la nuca, ¿viste? Pero bueno, con el tiempo esas cosas se van sabiendo acomodar. Y en la calle allá, bueno, la plaza, todo el reviente, la deformado están en la yeca, ¿no? Es como acá que acá lo guardan en nosocomio, lo esconden, lo dejan salir nada más que para el mundial. Por ejemplo, viste que el mundial, tipo, ganó Argentina el mundial, vale todo, y salen la gente, los tanos, toda la gente larga los loquitos a la calle. Porque como hoy vale todo, es Navidad, ¿viste? Que andan con una bandera, bueno, allá no, allá están todos en la yeca. Qué sé yo, capaz que pasan por una feria y hay uno con dos churrascos y una morcilla, y enfrente hay una carnicería, capaz que le habilitaron dos churrascos para que lo venda alguien que estaba más apurado y no fue al almacén, no sé cómo es la historia, pero la tranza, los coreanos, los gitanos, un despiole lindo, también es lindo, es un despelote típico. Típico. Esto no lo tenía preparado en la cabeza, pero se me ocurrió ahora. No me digan que ya tocaron, ¿eh? ¿No pasó este año por la cabeza de Logras para Hermética? Sí, pasó, pero ya te vuelvo a repetir, habiendo un 25% por parte de la discográfica, nosotros no podemos, a mí el pelado Bersui, el tiempo no para, me decía Enzadaí, comprame la fecha, compré, y se la vendió a su estéreo, no sé, yo no le puedo comprar la fecha a nadie, porque no tengo ni para arreglarme los dientes, de última, pero, este, yo tampoco no soy, Hermética puede invertir su plata para que otros sin hacer nada se lleven un 25%, y vamos a hacerlo uno en el 19%, o sea, el sábado, teníamos pensado hacerlo en excursionistas, por boca de ganso, o sea, por la boca de Logans, pero cuando se enteraron de que había que pagar ambulancias, que había que pagar tanto sonido, poner cámara, pantalla, cuidar Callalú, dijeron no, porque tendríamos que tener más porcentaje, y de última, si eso sale mal, lo pagamos nosotros, no lo pagan ellos, o sea, que no se arriesga nada, y bueno, no se dio. ¿Tenés una idea total de la cantidad de discos vendidos hasta ahora? Para marzo dicen que nos van a dar el disco ese de oro, porque se vendieron 25.000. 25 lucas ya. Tal vez estén tratando de dárnoslo en la televisión, por eso nos tendrían que dar en privado, porque no nos van a llevar a la TV Ataca o a Ritmo de la Noche, a hacerlo por mí, a darnos el disco de oro, porque nosotros no vamos. Entonces, como lo tienen que dar en privado, capaz que se lo reservan para después de la Navidad. Por ahí nos lo dan en el programa de Sofobi. ¿Para qué voy a gastar la plata ahora si te lo puedo dar igual el año que viene, si tú estás en privado? En la columna de fútbol se lo doy yo el año que viene. No, pero en serio, ¿sabés por qué? Porque, bueno, si hablamos de 25.000 está bien, estamos hablando de un número global en el país, ¿no? Yo pensaba lo de obra, se me ocurrió ahora, no lo tenía armado como pregunta por ustedes, pero digo, yo creo que lo de Motorhead, lo de Black Sabbath, hay gente que por ahí no se anima a ver Hermética en otro lado, que no se han obra, ¿verdad? Si bien, vamos a ser sinceros, el factor convocante era en Black Sabbath, Motorhead y todo lo que podía ser, ustedes estaban ahí y la gente gritaba y saltaba como si, no se esperó una banda telonera como normalmente se esperaba, bueno, a ver qué hacen estos tipos ni nada, o sea, la gente corrió los temas porque conocía todo, estaban ahí al palo como en cualquier show de ustedes, vamos a ser sinceros, ¿no? Yo digo porque, bueno, está para pensarlo, al margen del 25% de los arreglos, de los escritorios, de los sacos, de los corbantes, de los tipos que hayan frente. Claro, claro, nosotros vamos a esto, los cuatro vamos a esto, no queremos que vaya a ir a la pizzería y que nos cobre más cara la pizza, porque dice, este es el que está en la radio todo el día, locos, mirá, este es el Gil que estuvo en la tele, locos, uh, mirá, ahí va este que estuvo en el programa, y de última, sos un salame que te tenés que ir en colectivo también, como todos, con lo mismo que te vinieron a ver, o sea que darle ganancia, a mí me interesa darle ganancia al que va a ser una cosa pulenta, ¿no? Darle ganancia al que después encima te está dando con el látigo, o que seguís siendo el mismo tipo de sorete, porque sos un artista, sos un sorete. La música es hermosa y la comunicación que logra la música es fantástica. Ahora, lo que está alrededor es pura mierda, es pura mierda. Y aparte, este... Yo estaba leyendo una nota del baterista de Motor, que agarré y decía, lo que pasa es que a nosotros nos encanta hacer esto, pero el día que bajamos y nos ponemos a pensar todo lo que nos rodea, tenemos tanta ganas de salir de todo esto. Claro, es una vorágine que ya te va comiendo, ¿viste? Porque última, la úlcera te come por hacerte problema de lo que dijo uno, que al final te hizo prometer algo que termina en la del político, no sé, en la que es más directo y más independiente, pero bueno, los pasos a seguir, como venía la economía del país, y como venía la historia, no era ser independiente, sino, este... Bueno, igualmente ves, en cualquier disquería venden cassettes de nuestros conciertos, venden remeras, y vos vas al tipo de la disquería y le decís, loco, dame una remera, dame un cassete, mira como que vos sos una... Es el dueño y te dice, no, el dueño no está. Y es el dueño el tipo. Y yo conozco pibes que fueron a la disquería y se compraron dos veces el mismo disco, porque... No sé, locura. Démelo otra vez, porque no salió otra cosa, una historia así. Y bueno, y... Y capaz que muchos piensan, uh, mirá esto, todos tienen remera, mirá, están en la tele, mirá, y vos de eso no ves un soto, loco. Es más, estás escupido por lo que manejan eso. Sábado 19, ¿eh? Fin de año, digamos, que es el último de Capital, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? Así. Y después, bueno, lo que venga en verano. Fin del año cristiano, ¿no? Sí, sí. Aclaremos. Este, hermética en concierto. Sin disco en vivo, sin video en vivo, pero hermética. La gente sabe. No hay que explicarle mucho, ¿no? No, muy bien. Por eso es eso. En vivo siempre se... Igualmente se va a cumplir en vivo, porque después vos vas a cualquier disquería, vas al Parque Rivadavia y cualquier gil está laburando con lo que vos te transpiraste ahí haciendo. Bueno, en vivo definitivamente va a haber igual. Pero sé que pasa... El en vivo oficial. Ricardo, no consigo laburo, entonces, viste, más o menos zafo con un grabadorcito, ¿qué que te diga? O con esos que filman en blanco y negro con una cámara, no sé, una cámara admiral de veces del año 62. Pero si yo voy a una casa y me venden el video del grupo que a mí me gusta, y voy y pongo esa basura, yo vuelvo y le digo, loco, dame la plata, devolveme el dinero. Me estás robando. Yo tengo esos videos que venden en las dichosas casas famosas que no te dan un auspicio, ni que te tiré de rodillas, y da lástima, la verdad, que estaba en pedo el que lo filmó, no sé, vi que... No sé, pero... Sí, o alguno con esos sonidos tipo tapa de inodoro, ¿no? No, no, el sonido no cuenta. Es un video, o sea, o es para mirar. No es para ver, no es para... Es para ver y lo que se ve tampoco se ve. ¿Qué crees que suene? Todavía que los ves, hermano, ponés el disco, imaginalo. Claro, y una entrada... Y una entrada vale 10 pesos, y ese tipo lo vende a 30. Y la gente igualmente lo compra, porque es como que no hay otra cosa. ¿Vino el otro Marshall, Tano? No. No, todavía no. Una potencia. ¿Una potencia? Sí, lo cambié el Marshall. ¿Sí? Siempre pensé que con un Marshall ya no tenía que comprar más nada, pero lo tuve que cambiar porque no andaba ni para atrás. ¿Qué pasó? Y no sé, para mí, a mi gusto, no suena como quería. Ahora tengo una potencia, un pre, y ahora me faltaría... Cajas. O sea, sigo con una potencia Marshall. Sí, sí, te está claro. El cabezal que yo tenía no me convenció. Ajá. Y bueno, ahora me faltarían un par de cajas. ¿Compraste pedalera? Sí, compré un procesador de efecto. Arbolito de navidad nuevo, tío. Que no anda, entre parantes, y ahora llevo a casa y me tengo que poner a soldar la ficha, un quilombo total. Me parece que podría dedicar la electrónica a... Ampeg o pibí. Y ahora para el sábado voy a tener un Ampeg por responsoreo, pero prestado, si lo más. De válvula o de los... El que usó Didi ahí en... en el templo del Heimeta. Ajá. Me gustaría que alguna casa de música, viste, o algunos locos... No, no, esos no escuchan este programa. No, no. Pero alguno les va a comentar. No se escuchan ahora clave. Que Rino y un par de brazos, que alguien... ¿Ustedes no tocan en el Roxy? No, en el Roxy Music. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque Rino matieron que este había andado por ahí. No, bueno, es esa parte. No, no sé. Es por acá en el centro. No, pero hablaba por el asunto de los responsoreos, porque muchas veces también está toda esa historia, ¿no? De lo fácil que se consigue a veces un responsoreo para ciertas bandas o ciertos personajes y otras tantas que tienen que andar viendo de cómo hacemos o de qué sacamos o de qué nos privamos para poder comprar tal o cual cosa, ¿no? Bueno, pero ese es un bendito asunto, Ricardo, de hace muchos años en este país. Che, me queda una cosa en la cabeza y no sé si ustedes lo hacen normalmente, de pregrabar cosas de lo que van armando. Si tienen alguna, por algún amigo que preste alguna, este, porta estudio o algo. Pero eso de que es raro o lo nuevo de Hermética que viene es diferente, que sigue siendo pesado. Claro, pero sí, sí, no, no es el turbo, no va a ser esa onda, este, que cambiás totalmente o que decís, bueno, si con este vendí 25 y no era para bailar, ahora voy a vender 50.000 y voy a hacer uno para bailar. Lo que siempre nos, o sea, a mí en mi creación y Antonio Romano también lo que nos impulsa es que no sea una música para mover el culito, ¿eh? Porque más allá de toda la onda, ay, qué buena onda que tiene esta gente, yo veo así. Vos haces música para mover el culo, yo no. O sea, esa de estar en la barra con una amiguita y que pasen tu música y automáticamente para sentirse bien chiqui en onda se pone a mover. Con Hermética eso no pasa, porque cualquier tema de ácido argentino del primero te lo pasa en cualquier bailable y nadie lo va a bailar, todos se van a quedar parados y decís, te equivocaste, Carlos, ¿qué pusiste? Lo pusiste al revés. No, no, por ahí lo mueven pero más tenso, ¿no? No blanco. Pero ni tú eres su seguridad para mover el culo, ¿sí? Ya por lo que dice y por la manera de tocarlo. Pero bueno, es pesado, ¿no? Es un cambio, ¿no? Es un cambio en las composiciones que tenemos más tiempo, hemos consumido más raíces también, ¿no? De los pocos 500 años de patria que hay. Bueno, si hay algo que por ahí hacen en alguna puerta de estudio, algún amigo, algún conocido o algo, acérquenlo. Porque para tenerlo me gustaría que la gente también escuche un poco todo eso, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de evolución, ¿verdad? O se habla de un cambio, hay mucha gente que hace, oh, ¿qué es esto? No, a ver, ¿a dónde determinan? ¿A dónde? Vos recién marcaste una pauta de qué no es el cambio, o sea, no hago música para no mover el culito. Pero hay gente que, viste, oh, y yo no sé hasta dónde llega también todo ese asunto del susto que se tiene por un cambio, por una evolución, o por qué agrego, o por qué le pongo de más a la música, ¿verdad? Porque también eso hace de que a veces los músicos que tienen contacto con la gente todo el tiempo se queden, se achanchen y que no quieran cambiar por temor, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es así? ¿No lo notás así también? Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Lo mejor, ¿hay preguntas? El espacio. Esperá, esperá que hay preguntas de la gente. Saludos. A ver, saludos y preguntas. Para los Herméticas, son los más grandes que hay, después de la suprema de pollo de mi vieja. La hija del sherry. ¿En qué? Para Herméticas. Loco, son los más grandes. Herméticas y King Diamond, en un solo corazón, firma esto King Diamond. Saludos para Herméticas, Alejandro Caballito. Para Herméticas, un aguante, la oveja heavy. Para el gaucho, Ricardo Iorio. Dice, aguante Herméticas, carajo. Los muchachos del Senda Feliz de Morón, a saber, Mono, Quique, Claudio, Pancho y Chiqui, les hacemos el aguante el sábado en cemento. Muy bien. Un saludo para los Herméticas, que los vimos abajo y nos dio vergüenza saludarlos, porque había mucha gente. Mirá. Aguante la heavy, Ariel 1 y Ariel 2, de Villa España. ¿Por qué vergüenza? ¿No? Este es otro tema, ¿no? También, o sea, no, porque, loco, en Karen, si es lo malo que te puede pasar, ¿no? Que venga un tipo, bien, o no, no, o sea, yo creo que ya todos conocemos a los personajes esos que de tibios se transforman en calientes, la mano tipo... Con el moco así. ¿Qué hace el lorio? Capaz te dicen lorio, o lo ven a Pato y le dicen, eh, O'Connor. ¿Cuál qué? Hay confusión, pero también esa confusión es parte del movimiento, o sea, que, qué sé yo, es parte del querer estar presente, de mirar. Pato, ¿cómo anda la sala de ensayo? Bárbaro, este, un saludo para la gente que me esté escuchando, seguro que están escuchando, este, bárbaro, la sala, la verdad que es una barbaridad. ¿Dónde queda? Porque yo no toco nada, pero a veces voy a mirar a los que tocan. Bueno, la sala queda en Rivadavia y la Carra, este, a cualquiera que le pregunten ahí, le van a indicar a dónde queda el ruido. Yo para la esquina, ¿qué te pone grita? La sala de ensayo... Sí, todos te van a decir, con el dedo te van a señalar, ahí es. Rivadavia y la Carra. Rivadavia y la Carra. Ahora, bueno, el que vive en Herle dice Rivadavia y la Carra, me queda del otro lado de Pavón. Flores. Ah, en Flores, ahora sí. Flores, Flores, está por ahí. Claro, claro, claro. ¿Está perfecto? No, donde ensayan ustedes no lo decían. No, más bien, porque si no se nos llena. Se nos llena la bolsa. Gracias, y si arman algo en serio, de que tienen algo grabadito y todo, manden. Bueno. De frente a mano, ¿nos vemos el sábado? Nos vemos el sábado y un saludo para todos y para todos los que... ¿Los hijos están o bien? Un saludo para mi señorita. Me iba a traer, ¿viste? Pero no la traje porque estaban los chicos durmiendo, se quedó. Un beso. ¿Qué ojo tiene tu nena, Dios mío? Bueno, a la flaca le mando un beso. Ana también. Saludos para todos. Lo mejor. Tu pibe bien, ¿no? Sí, todo bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Bueno. Muy gracias. Re familiar. Vio, señora, esto parece que asusta, pero no es para tanto. Porque hay todos unos dramas, ¿viste? Tipo... Ay, qué... No me dé pie porque me pongo a hablar y no termino más. Hermética en el Kevin Rocampón. Gracias, ché. Vamos.